¿Qué es el Poder Judicial? En lo que se ha conocido debemos ser partícipes en este proceso y el secretario tiene el interés de conocer de viva voz esta manifestación, esta inquietud por parte de los trabajadores. Ha sido una instrucción del señor gobernador, una vez que concluye el proceso de entrega-recepción estará haciendo recorridos por los centros para conocer las necesidades no solamente de los usuarios o de los pacientes, de los mismos trabajadores para poder mejorar el servicio, para poder tener una atención de calidad y con calidez y que esto desde luego es una prioridad para el señor secretario. Y comentar que en su momento se habrá de reunir con estos trabajadores para conocer cuáles son los problemas que ellos están manifestando, encontrar una solución y desde luego que las condiciones de trabajo sean las óptimas para que el servicio también sea el mejor, sea el adecuado, el que los duranguenses se merecen. Y comentarle que el exhorto siempre es a encontrar solución, a platicar, a dialogar, a evitar el que vayamos a causar algún problema, el que vayamos a dejar de prestar un servicio. Somos institución de salud y desde luego pues es una necesidad para los duranguenses y que bueno, incluso ya el propio secretario ha hecho algunos recorridos en algunos centros de salud, en el propio almacén. Y sobre este tema aprovechar el momento para comentarle que se están buscando los esquemas que puedan mejorar la distribución. Hay un avance importante en lo que es el abasto de medicamento, está en el almacén, se ha comenzado ya con la distribución, pero se están buscando las estrategias y los mecanismos para que sea más ágil, sea rápido y que podamos tener la certeza de que el medicamento llegue a las manos del usuario o del paciente. ¿Y qué pasó con aquel problema que se decía que se estaba desviando el medicamento, que se lo estaban llevando para otro estado? ¿Tiene que tomar fotografías de unas camionetas de salud y llegaban a una casa? Se solucionó el tema, se aclaró, es un inmueble que tenía arrendado un laboratorio, es una empresa que da el servicio de insumos de laboratorio, por eso llegaban vehículos a dejar ahí estos insumos, después llegaban vehículos de la secretaría para recogerlo y distribuirlo en los lugares que se requería, en los laboratorios prácticamente, fue un señalamiento que hicieron los vecinos, es un inmueble que tiene ya varios años funcionando como bodega, no son medicamentos, no hay material peligroso, son insumos para el laboratorio y que era una empresa de Monterrey la que estaba arrendando este inmueble, entonces se aclaró en su momento y el tema no era ninguna irregularidad, estaban dentro de la norma, estaban trabajando para la Secretaría de Salud, es una empresa que trabaja como proveedor de la Secretaría de Salud.